¡Utrado Golobar! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo estén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Que parece un despacho de locos, nana. Bueno, trabajando, trabajando. ¡Qué ganas de la vida! ¡Hostia, hostia, hostia! Bueno, ¿qué? ¿Estamos preparados para una guerra o no? Con muchísimas ganas, la verdad que sí. Sí, ¿eh? Claro que estamos preparados. Un poquito mejor creemos que nos puede ir esto en este próximo split y que se ha trabajado un poquito mejor esto, Golo, para que nos vaya bien, ¿eh? Sí, la verdad es que las veces que me he reunido con vosotros os he visto trabajar bastante y creo que es bastante más probable que ganemos más de un partido. Sí, ¿no? Podemos entrar, ¿no? Dos mínimo. Yo creo que dos podemos empezar a valorar la opción de que se ganen dos partidos este split. Bien, bien. ¿Al momento? Muy bien, ¿no? Que están liando una traca esa que nos están diciendo. Escolta, ayer te fuiste de hacer fotos ya oficiales, ¿o no? Total, sí, sí. En el Cupra nos quitaron los móviles. Luego vi que había algún jugador que lo había colado. ¿Cómo? Y sí, sí. Pero nos cogieron los móviles en el sobre porque hubo alguna grabación. Y nada, ahí fuimos. Luego fuimos a entrenar con el equipo. Para mí, por primera vez. Porque, bueno, en el último entrenamiento no me dejasteis ir para que no se filtrase toda la información. Así que así estamos, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué sensación tuviste en el entrenamiento ayer? ¿Qué vistes? Porque el equipo está un poco cambiado. Han habido seis, siete incorporaciones. ¿Qué sensación hay? No, muy buena. La verdad es que sí. Es una pena que en este split todos los equipos hayan cambiado tanto de jugadores porque al final faltan compañeros con los que habías creado relación y tal. Pero, bueno, muy bien. Caras conocidas. Caras que demuestran ganas de competir este año. Así que súper contento. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.